El Campello es una de las localidades costeras españolas donde más cantidad de residuos se reciclan, un hecho que ha convertido a la población en todo un referente. No en vano, en sus contenedores se recicla el doble de peso que en la media valenciana. Por ello, el Campello es la primera localidad española donde se van a implantar dos de los 500 contenedores rosas que se repartirán por todo el país. Cada kilo de vidrio que se deposite en ellos se convertirá en donaciones económicas destinadas a financiar la investigación contra el cáncer de mamá. Todos los envases de vidrio que la ciudadanía campellera deposite en estos contenedores serán transformados en una donación para la Fundación Sandra Ibarra y su improba labor con los pacientes de cáncer por su bienestar. Por este motivo, y como ya hiciéramos durante la campaña veraniega Banderas Verdes, hacemos un llamamiento a toda la población para que con un solo gesto obtengamos un doble beneficio. Por un lado, el cuidado de nuestro medio ambiente y por otro, contribuir con la prevención del cáncer de mamá. Los contenedores rosas estarán ubicados en la plaza del Ayuntamiento coincidiendo con las fechas de las fiestas de la localidad. Allí estarán hasta principios de noviembre dentro de una iniciativa que lleva seis años llevándose a cabo bajo el lema Recicla por Ellas. Un mes de campaña en el que animamos a todos los campelleros y campelleras a reciclar por ellas, por las personas que sufren y luchan esta enfermedad, para animarlas, para que sepan que no están solas, que el Campello se mueve para proveer recursos necesarios para atender sus necesidades. El desarrollo de cualquier campaña aquí ya es garantía de éxito, es garantía de éxito porque el compromiso sabemos que está. La colaboración del Ayuntamiento del Campello con la Fundación Sandra Ibarra ha posibilitado la puesta en marcha de esta campaña.